La ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, afirma que han disminuido los casos de feminicidios en el país, comparado por supuesto con años anteriores. Aseguró que trabajan para que ninguna mujer sea maltratada por sus parejas. Eso dice. Las estadísticas dicen que con relación al año 2021, los casos han disminuido. En el primer cuatrimestre del año, si comparamos 2021-2022, pero de lo que se trata es que ningún hecho debe ocurrir. Y esa violencia vicaria que ha ocurrido, esos feminicidios conexos que han involucrado a madres, por ejemplo, de las víctimas, a hijos de las víctimas, nos dice a nosotros cómo esta sociedad llegó hasta este punto. Hay que decir que lo que está ocurriendo es el resultado también de una violencia agravada. En la República Dominicana, en los últimos 15 años, el promedio de mujeres que ha perdido la vida, producto de un homicidio o de un feminicidio, ha sido de 131 mujeres por año. Y estamos hablando de los últimos 15 años. Es decir, que este es un fenómeno que se ha ido agravando. Las estadísticas, como ustedes saben, la lleva la Procuraduría General de la República. Nosotros tenemos un observatorio en el Ministerio de la Mujer y hasta ahora llevamos 31 casos registrados.